¿Qué es lo que se ha hecho en el periodista? Poder estar ahí durante tres semanas, unos días antes de que comience la competición, para poder contar las medallas, en este caso de España y de los mejores atletas del mundo. ¿Mejor momento? Bueno, a ver, lógicamente llevar a los povos como periodista a trabajar, a trabajar mucho, 12-14 horas, pero poder contar lo que está sucediendo, igual que lo hacen centenares de periodistas de todo el mundo a una audiencia potencial de millones de espectadores, es una maravilla, ¿no? Bueno, además de trabajar, pude escaparme en un par de ocasiones porque yo estaba siempre en el plató y veía con cierta envidia y escuchaba lo que sucedía justo detrás de mí en el estadio olímpico. Y pude ver, y esto sí que es un auténtico regalo, la final de los 100 que ganó Usain Bolt, cómo no, pude ver en acción también a Michael Phelps en alguna de esas finales olímpicas en Londres. Y, por supuesto, vibrar, aunque fuera desde el plató con esa plata olímpica de la NBA. En fin, que es un sueño y ojalá nos veamos en Río.